Uno de los boxeadores más recordados por su hegemonía en Juegos Deportivos Nacionales regresó a los cuadriláteros luego de varios años de ausencia. Dos años, dos años, casi tres años de estar un poquito retirado por la pandemia y también por asuntos personales, pero lo bueno es que estamos de vuelta, gracias a Dios. Este joven de 24 años siempre quiso volver y llegó con objetivos claros. Aunque el proceso apenas comienza, el deseo de luchar por un cupo olímpico pasa por la mente de Efraín. Ahorita estamos seleccionados, estoy para 71 kilogramos. Ahorita estamos empezando lo que es un proceso de Juegos Centroamericanos. Tenemos campeonatos centroamericanos en septiembre y ya vienen los Juegos Centroamericanos en Guatemala que son en diciembre. El regreso fue sencillo. Me amoldé muy fácil, al principio sí me costó, pero alrededor de dos meses ya estaba casi que a la buena forma física que estaba necesitando. Ureña dice que su lejanía del ring le ayudó en varios aspectos. Otra vez, legalmente sí, legalmente siento que más bien el tiempo que estuve un poquito retirado, más bien eso no me afectó tanto. Siento que me estoy amoldando bien y ahorita estamos con paso firme, estamos casi que en mejor forma física que la que estábamos anteriormente. Este joven necesita el apoyo para continuar con su sueño y representando por todo lo alto a nuestro cantón.